Hola amigos de Medecutin, ¿cómo están? Bienvenidos a mierda, me voy Bienvenidos al temporal, al temporal Un viento, miren Te volás, te volás, pero bueno Vamos a tratar de hacer una mini pesca, a ver si podemos hacer algo Si algo sale, se lo vamos a mostrar por acá Por Medecutin Que bravo que está, bueno vamos a sacar lo mínimo indispensable para llevar, no mucho más A veces no entiende que es lo que nos impulsa a venir un día como hoy a pescar Pasión, nos gusta hacer lo que hacemos, nos divierte y la pasamos bien Eso y que en la semana no tenemos video porque viene un día feo Bueno, pero más allá de eso, pasión Y acá encontramos gente, van a ver que hay algunos que son como conocidos Yo porque estuve hasta acá recién, ahí vine a mirar primero a ver si salía algo Ahí está Dieguito que está pescando ¿Nombre, colegio, división? Damián, el pizero El pizero, este señor una vez me hizo asustar mucho Me hizo asustar mucho Espame, Dami, que no sé que agarre o agarre otra cosa A ver que agarre con el chavito A ver, yo te tengo, si Yo te filmo, yo te filmo y te la paso, dale ¿Me lo pasás después? Sí, sí, obvio No, 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 no me filmé nada ¿Qué era? Una bolsa Una bolsa Bien embajado, bien embajado Pero me hiciste pegar una ilusión, Dieguito No me haces una idea del show, boludo, como tenía el corazón A ver, a ver A ver, a ver la vuelta Lástima, porque eso queda mejor Bueno, pero pará, pará Ay, cortó, justo, bueno Cortamos, muchachos Espero que les cuento la anécdota Paro en un semáforo y veo de atrás un señor Que viene, para un auto Que ya me venía haciendo señas a varios lugares, que se yo Lo que tengo que paro y se me viene corriendo A la puerta y yo digo, encerré a alguien Encerré a alguien Y se me viene al humo Encima chiquitito Tenía unas 45 ahí Antes de preguntarte, yo pegaba un tiro Por si las dudas, nomás Era un barrio de Mar del Plata De los VIP Sí, sí Very important que corramos Estaba áspero Pensaba en los barrios que andamos nosotros ¿Qué estabas haciendo por ahí vos? Y yo vivía ahí, ahí va Y yo también vivía Y yo vivía por ahí un poquito más No nos vamos a hacer No nos vamos a hacer Los cuadramados, cuadramedos No es del barrio de los troncos nosotros Estábamos ahí, vivíamos ahí Pero bueno, es un barrio conflictivo Acá es frío que hace muchachos, eh Frío, frío, frío Frío, mucho frío Pero bueno Vamos a probar Vamos a esperar un ratito Vamos a ver Tenemos tiempo Y ganas Todavía Recién tuve un piquecito Así que Vamos a ver Hay que esperar El primero, muchachos Ya no nos vamos zapatero El primero No nos vamos zapatero Viene si no Y lo vamos a devolver Bueno Ahí está Cómo trabaja Tacaña Cómo trabaja Tacaña Ay, se me fue Se me fue Se me fue Se me fue Que lo parió Vuela mucho el Multi Vuela mucho y se va mucho para allá Pero bueno Está el pescadito Está el pescadito Está lindo Hay pescadito Pero Qué sé yo Es medio chicón Tengo el suelo grande Bueno Saqué uno Otro lo perdí Cuando lo venía trayendo Y no hubo más pique Así que vamos a movernos un poco Vamos a recorrer Qué viento No se puede estar Sinceramente no se puede estar A sur ni ir Porque no sé si alcanzan a ver ustedes Pero las olas pegan y saltan para este lado No, olvídense Qué viento muchachos Bueno, toca chambear hoy Dirían Qué feo que está Por favor Al mal clima Buena cara Al mal tiempo Buena cara Qué hermosura El viento que hay Y mañana 50 kilómetros por hora No da Hoy es para locos No va Uff Tengo que hallar las velas Bueno ¿Qué vamos a hacer? Vamos a seguir recorriendo Y a ver si puedo hacer un tirito En algún lado En la sur no En la norte no Vamos a ver si al reparo de la bahía Tenemos algún sector Algo vamos a hacer Bueno Volvamos a este lugar Que tantas alegrías Nos trajo en pandemia ¿Se acuerdan? Pescando en esa escollerita Hay agua Con lo cual Tranquilamente podemos probar un ratito Un ratito nomás Ya está haciendo un frío De medio a medio Pero vamos a probar un rato A ver si podemos agarrar Que un pescadito Que viento de frente Ahora el viento Ay Dios No Ay me parece que No podemos hacer mucho ¿Qué lo parió? Bueno A ver Vamos a movernos por acá Esto está mojado Así que el agua sube hasta acá Vamos a movernos más Para ahí ¿Qué es lo parió? Acá A ver acá Sí Ahí va a estar bueno Bueno Vamos a probar Qué sé yo muchachos Probamos Y vemos Con la cañita de Tencara Acá puede salir algún cornalito chiquitito así No más que eso Pero bueno Es lo que Lo que hay No se imaginen Acá gran pejerrey Porque no hay Pero algunos Tenemos que sacar algunos Che no puede ser Me robaron la carnada Vamos Un rato más vamos a quedar Lo bueno de esto Es cómo nos divertimos El que le gusta pescar Nada necesita Sacar un pescado De 200 kilos Yo me divierto igual El tema Es que pique algo Vamos Donde pique Uno Ya me doy por hecho Es el El arte de engañar al pez Lo único que necesito es ese uno Vamos Vamos Muchachos Ok Pique tuve Debe ser Tipo mojarra Este sabe cómo va Para el lenguado Este sí que va Para el lenguado Full A ver Alcanzan a ver Alcanzan a ver El colita negra Mira la colita negra Mira la colita negra Lo agarré Lo agarré No listo muchachos De acá No me sacan más Siempre Siempre De este lugar Salieron estos Chiquititos Divertidos Tengo una felicidad Que no se imaginan Hacen cuenta Que saqué el matungazo Este va para el lenguado Estoy volando Se me cae la caña Todo me vuelo Que caramelito Para el lenguado Este fin de semana No puedo ir A mar chiquita Pero el que viene Si voy Le voy a hacer Una Una pasadita Al lenguado Que viento No puedo tirar Me lleva la línea Qué lindo Tengo pejerra ahí Y El que no tenía fe El que no tenía fe ¿Quién puso Que no iba a sacar nada? Tuve otro pique ahí Me llevo la carnada Guarda Guarda Oh, papá, 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 Chiquibún, Chiquibún, ají, ay, papucho, leí tortí, me quedo a vivir. Estoy teniendo de pique en este momento, los arrimé, los arrimé. me robaron la carnal de medio no 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 ahora no 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 voy a cortar conganchar como te digo que este lugar está bárbaro para traer a los chicos con una cañita si son estos pejerreyes los trae a los chicos acá hay reparo lástima que como siempre la escogera está muy despareja y traer un chico termina siendo peligroso pero si no es lindo lugar para que los chicos vengan y saquen mini pejerreyesitos les digo lo que digo siempre para aquellos que dicen no para que los dejaba que son chiquitos son colitas negras no crecen más que esto así que ya son adultos no son cornalitos son colitas tiene i una y ¡Vamos! Bueno Son todos calcaditos en cuanto a tamaño Todos calcaditos Chiquititos Ideales para el lenguado ¡Qué buena carronada que estoy haciendo! Estoy muy feliz La verdad estoy muy feliz Yo siempre digo Lo divertido de la pesca es buscarlo Traer varios equipos Probar A ver qué sale, qué no sale Qué hay en ese momento La diversión se da igual Yo estoy igual de divertido acá O sea, a ver, me gustaría sacar un pejarro de un kilo Obvio Pero que estoy divirtiendo, me estoy divirtiendo Porque el desafío Es pescar Es dar con el engaño adecuado Y poder pescarlos Entonces eso es lo bueno A mí me gusta eso por lo menos de la pesca Eso es lo que me divierte Lo que me apasiona Lo que hace que Que quiera seguir viniendo siempre Ir buscando Disfrutando Una tarde acá, miren Hace frío, hace viento Pero encontramos un lugar de reparo Eso es lo que a mí me apasiona De esto que hacemos Y bueno, todo sirve además de enseñanza Para cuando estén los pescados grandes Gigantes Ah, me lo llevo y no Estaba mirando la otra boya Esto es lo lindo, ven Bien, saco unos 15 para carnada Si es que puedo Si es que llego Y ya después me voy Guarda, es que con 30 de estos Y 25 kilos de papas Ay, se me cayó Se me cayó Se me cayó Ha sido por rescatar ¿Cómo están los muchachos? Ay, se fue ¿Por qué tienen esos? Son tan chiquitos que también se van No es que Los saco todos Tengo pique Que no los puedo agarrar Salen prendiditos Apenas de la carnada Y se van Pero bueno Ajá Estamos mojarriendo Peja rey, señores Mojarriendo Peja rey Sería la definición Con caña de Tencara Que nuevamente Me da muchas satisfacciones Vamos con la Tencara Vamos con la Tencara Impresionante Y otro que morde el polvo Esto, ustedes piensan que es un pejerrey Bueno, esto es un lenguado Dentro de unos días Dentro de unos días era un lenguado Hoy es un mini pejerrey Es cierto Me cayó uno Qué lástima Venía Bueno, doblete venía Pero Uno se me cayó No llegó No llegó Bueno, a ver Qué podemos hacer Vamos a tirar un poquito de seba Me olvidé la seba de Power Car Mira, va que tenía una latita acá Vamos a tirar un poquito de seba Qué felicidad Ay, se me cayó entre las piedras Ay, otra vez De laburar ahí Buscándolo Ay, toca buscarlo Ya está Se está llenando de arena el agua Y el pescadito se va a salir ya Empieza a bajar Así que bueno Vamos a tener menos respuesta Es un buen momento para Para cortar La verdad Tarde espectacular Hay viento Y sí, hay viento Hay viento Pero el solcito Lo tengo de frente Algo de calor da La verdad que no Ah, mierda ¿Para qué hablé? Ahora vino el viento Casi me voló de la piedra Ah, pues pasé lindo Una tarde distendida Ahora vamos a tirar lo último de seba que queda De esa latita Pero sí, ya no está tan picando como hace un rato Se ensució mucho el agua Cuando el agua se ensucia Y es porque ya está más bajo Entonces se revuelve más Con cada entrada de ola Ya no vale la pena quedarse mucho Pero que voy a tirar lo último Lo último de la seba Y ya vemos Bueno muchachos Nos estamos retirando muchachos Muchachas Nos estamos retirando Así las chicas No piensan que nos olvidamos de ellas Las amigas que nos siguen siempre La playita Tengo ganas de hacer una entradita en calle ¿Qué? Acá Te metes por acá Salís Ni te mojas En breve vamos a hacer una Vamos a ver cómo queda ahora El mar Después del viento de mañana Y bueno Cuando queramos acordarnos Metemos Es como siempre decimos Lo lindo que tiene Mar del Plata Estás En un pasito A un pasito del agua Y en algún lugar Siempre encontrás Donde tirar la caña Estás fea en la norte Te venís para acá En la sur Siempre hay un lugar La verdad Tiene esa satisfacción Esta ciudad Tiramos la latita Seba Bueno Ahí cambié de batería Me había quedado sin batería Espectacular Tarde Ya tengo que ir a buscar Matías ¿Quién es? Sí Yo lo tengo que ir a buscar Bueno Pasamos una tarde Hermosa Hermosa Gente Gracias por la compañía Gracias Como digo siempre Por estar Por venir Por mirar estos videos Por las cosas que nos ponen Siempre acá Somos muy muy agradecidos De verdad Se agradece un montonazo Así que bueno Nos vemos pronto Si Dios quiere Pesca mediante O comiendo O en alguna cosa En un próximo video Nos vemos Chau chau ¿Qué se voló ahí? ¿Qué se voló? Frente al mar Con caña en mano Voy soñando Lanzo el anzuelo y espero Vamos Hey La brisa llena La escena De un calma lento De esos momentos Que se atesoran Con el tiempo Llovi el pez Y me gustó Me acerqué Y al agua Y me invitó Nada Vamos Hey Junto al muelle Hay charlas que fluyen como el río Marcelo a un lado Y a otro Sebastián Contando historias De aquel pez Que no se deja en el canal Que todos conocen vida nueva La risa suena La amistad responde Con cada lance Las dos que se esconden Bajo el sol Historias Van Deje donendo anécdotas Peces de plan Más de Sebastián Con la caña En altos sueños De mar azul La captura Del día Que las redes Subirán En la costa Con el embe Recuten lado a lado Risas que vuelan Con la sal en la piel Con la sal en la piel Llega Baja Númeras Día Col子 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.